Madre del amor hermoso Y repetir con un mantra Esta es mi casa Este es el bastión de mi fe y mi desolete Este es el bastión de mi fe y mi desolete No van a poder con nosotros El río que en la mañana brilla en la terna Lleva a mi voz Revolución cotidiana y pequeña El río que sabe trae voces a mi voz No estamos solos Tenemos algo de hormigas trazando caminos invisibles en la costura de la tierra No van a poder con nosotros Este es mi casa El río que sabe trae voces a mi voz No estamos solos Tenemos algo de hormigas trazando caminos invisibles En la costura de la tierra Trazando caminos invisibles en la costura de la tierra En la costura de la tierra Madre estrella de la luz Madre estrella de la mañana Y que son las mujeres las que pueden aceptar este gran desafío Y ante estos desafíos Que hacer frente a la complejidad del momento Donde todavía no se termina de entender Que necesitamos tener una relación más armónica con la naturaleza Y con todo nuestro patrimonio también cultural Que necesitamos tener una relación más armónica con la naturaleza Y con todo nuestro patrimonio también